Una difícil decisión. El próximo 31 de octubre, la princesa Leonor cumplirá los 18 años y deberá jurar la constitución para convertirse oficialmente en la heredera del trono del rey Felipe. Sin embargo, la fecha genera controversias, debido a la cercanía con las elecciones generales y desde Casa Real y Moncloa deberán tomar una decisión. Si tomamos en cuenta que el rey Felipe juró la constitución el 30 de enero de 1986, la princesa de Asturias debería hacerlo el mismo día que alcance la mayoría de edad. Ahí es donde surgen las principales discrepancias, porque de elegirse el 31 de octubre para la ceremonia, el Congreso de los Diputados y el Senado estarían disueltos, debido a que las cámaras deben cesar, al menos, 25 días antes de que termine su mandato del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que finalizará el 10 de noviembre. Como no se constituirá el nuevo parlamento hasta después de las elecciones generales, que deberían celebrarse, como máximo, el 10 de diciembre, surgen las dudas y las discrepancias. Los caminos que podrían tomar Casa Real y Moncloa son diversos. Por ejemplo, podrían adelantar o postergar el juramento de la princesa Leonor o, en todo caso, mover la fecha de los comicios para no entorpecer con el acto. Otra de las posibilidades sería que la hija del rey Felipe tome juramento ante una diputación permanente, que es el órgano encargado del funcionamiento de ambas cámaras mientras se encuentran cerradas. Pero todo esto llevaría al acto más importante en la vida de la princesa Leonor a perder solemnidad y, probablemente, legitimidad, lo que no es poco. Se vienen días de negociaciones y de especulaciones, en los que estará en juego el mapa electoral del país y el apego por la Constitución, La única norma que regula la institución de la...